Fuera por favor, me voy a ir, me curo aquí un poco, que aquí no me llega esto, ¿bien? Señor, ¿cómo lo ves? Estás a punto de perecer, ¿eh? Vale, no me parece un boss muy, muy exageradamente complicado, me ha soltado un ítem. Infected Rock. Gente, el saludito para el capítulo de hoy es para el Homo Sapiens, por aquí os estaré dejando el comentario. Disfruta del capítulo, amigo. Y vamos a dar paso a la intro genérica. ¿Qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos, en el capítulo anterior del randomizer de habitaciones de Hollow Knight. Acordaos que si ya sabéis todo esto, os lo podéis saltar por la línea temporal, ¿vale? Me cambio de sitio para repasar la configuración del randomizer. Bien, aquí tenéis las opciones por si queréis copiarlas para vuestras partidas, ¿de acuerdo? Y lo que voy a comentaros son las cosas más importantes, ¿vale? Hemos quitado lo de randomizar el geo y el lore, básicamente porque me parecía muy bestia eso. También hemos quitado lo de randomizar a los enemigos porque randomizar salas, pues esto de aquí, ya es suficientemente loco. Empezamos con de 300 a 600 de geo para tener un poquito de ventaja y nos dio un ítem adicional que en este caso, que en el caso de este room randomizer, ¿vale? Fueron las alas de monarca y lo demás está como siempre, básicamente, ¿vale? Así que, bueno, os voy a dejar paso con el capítulo de hoy. Vale, gente, estamos aquí donde lo dejamos el día anterior y pues vamos a intentar bajar por esta zona. Creo que por aquí podía yo romper un suelo exacto y esto nos llevaba allí. Muy bien. Pero, bueno, pues voy a ir hacia este lado mejor. No sé por qué me apetece bajar por aquí. ¡No me jodas! No tengo habilidades suficientes como para seguir por aquí. O eso creo yo. Lo voy a intentar. A ver. Pero intento que a malas, lo único que puede pasar aquí de malo, ¿eh? Ah, no. Sí, no puedo, no puedo. ¡No! Me faltan las garras de mantis para ir por ahí. Igualmente hacer esto desde el otro lado es un poco complejo, ¿no? Venga, me curo esto y bajamos por este de aquí al lado. Ahí no puedo ir. Palacio ahora, bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Y esto me lleva, ¿vale? A un boss. ¿Ok? Menudo inicio de capítulo. No tiene ni la música al tío puesta. Me gusta hacerle las hemorragias. Está bien. Porque este es muy esquivo. Se mueve mucho el pesado. Tómalo. Cuidado, por favor, ¿eh? Con calma, señor. No está mal. La hemorragia me ayuda bastante. Pese a no tener ninguna mejora del aguijón, hacer bastante daño, ¿eh? Igualmente. Creo que está bien. Creo que este mod de artefactos era bastante necesario para algo tan, tan, tan complicado como un randomizer. Y no puedo ir por allí. Vale. O sea, aquí había como dos puertas y dicen, no, por esta no vas. Ok. Menos mal que esto es una transición. Y me dejan un banquito. O sea, no puedo seguir por aquí. Vamos a ver qué nos ofrece igualmente este señor. A ver, ¿qué es? ¿Qué me das? Diario del errante. A ver, lo voy a pillar porque es gratis, ¿vale? Me lo llega a dar el oro y le digo que se vaya a tomar por ano. Como ya os he dicho, por aquí no podemos seguir. Porque, como veis, esta puerta sigue cerrada por alguna razón que yo no comprendo del todo. Y por arriba no puedo seguir. Ah, sí que puedo. Puedo volver directamente. Vale. Ok. Iba a usar un warp igualmente a este banco de aquí arriba. Pero bueno, pues no pasa nada. Podemos ir por esta zona a ver qué hay. No tengo linterna de lumélula. Y esta es la zona muy, muy ancha donde hay arañitas. No puedo seguir por aquí. Me voy a perder completamente. Vámonos por aquí a ver qué encontramos. Vale, podría. No puedo ir allí. Ok. Ese es un temario. Cuidado, por favor. Vale, por aquí no tengo muchas más cosas que hacer, ¿eh? Así que nos vamos a ir por la entradita esta que es el... Bueno, originalmente vinimos de aquí, ¿no? En el capítulo anterior. Y ahora sí que podemos bajar porque ya lo hemos mirado todo de ese lado. Venga. Aspid me dejas, gracias. Me deja cruzar el Aspid. Es buena gente. Es simpático y es agradable. Es un Aspid primigenio. No podía ser de otra manera. Por aquí podemos ir. Incluso podríamos seguir bajando. Vale, ok. Una zona tranquilita. Me gusta. Vamos a pillar todo el alma que podamos de aquí. Esto es que igualmente le voy a dar. Cuidado que me han aparecido dos mosquitas. Y yo no quiero que se vayan los... Mis fantasmitas se hagan el kamikaze para esas mosquitas pequeñitas, ¿eh? Venga, vámonos. Aquí tenemos... Ojo, ¿dónde me ha metido? Fíjate tú. Fíjate qué cosas. Aquí arriba hay un ítem. Quiero recordar. ¿O es un gusano? Era un gusano originalmente, ¿no? Pero ahora es un ítem. ¿Qué eres? Sigue siendo un gusano. La madre que me parió, tío. ¿Pero qué pasa? Cómo me vacila el juego, ¿eh? Cómo me vacila el juego. Vale, aquí hay otro de estos. Santo Dios, cómo cuesta bajárselos. Creo que por ahí no puedo ir ahora. ¿O sí? Un poco complejo. Sí que he podido. Ok. Y por aquí va a ser incluso más complejo. Pero he podido pasar. Vale, bien. Ok, ciudad de lágrimas. No, esto es zona del... De las almas esas, ¿no? De hecho, por aquí arriba es donde está... Sí, ¿no? El sitio al que no he podido acceder ahora. Que tengo claro. Tengo que darle con esta palanca de aquí para que se abra eso de ahí arriba. Es verdad. Vale, bueno. Pues hemos conseguido conectar dos zonas de alguna manera. Vamos a hacerlo. Palanquita abierta. Fuera tú, por favor. No me molestes más. Y los fantasmas también fuera. Venga. Me curo y pillo alma de aquí. Vamos a darle al informe de Abba este. Muy bien. Solamente por darle. No sé por qué lo hago. Si ya sé que no está rando mis al lore. Pero bueno, yo qué sé. Venga, vámonos por este lado. A ver qué encontramos por esa zona mismo. Me apetece ir ahora, va. Ok, ciudad de lágrima. Vale. Mis bichos explotan igualmente. No veo yo la necesidad. Pero bueno, lo hacen. Aquí tenemos muchos caminos para ir, ¿eh? Muchísimos. Vale, paramos fúngicos. Es que ya no tengo claro si he ido por alguna zona o no. Yo diría que por aquí no he estado. Vamos a ver el comipiernas. A ver dónde me lleva la zona del comipiernas. Te juro que diría que no he estado por aquí. Te lo juro mucho. No he estado porque está Hornet aquí. Ok, vale. Vamos a seguir. Esto me lleva al palacio blanco. La leche. Es el principio del palacio, de hecho, ¿eh? No, no. Por favor, no le deis. Bueno. Da igual. Tenemos un banco aquí. Lo registramos. Perfecto. No sé si voy a poder seguir mucho porque no tengo las garras de mantis, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo. A ver si me lleva alguna transición. Sí, más o menos. Pues mira, ahí llega una transición. Aquí hay una. Perfecto, perfecto. Y me lleva donde el Maulec. Vale, vamos a hacer una lucha con el Maulec. No es una lucha early, pero me va a dar un ítem. Así que me parece bastante correcto. Cuidado, Maulec, amigo. Mis fantasmitas han decidido que quedarse fuera de este combate era mejor para su salud mental. Vale, yo no les voy a decir a ellos cómo tienen que hacer las cosas. Vale, ahí vinieron. Y se lanzaron de golpe. Perfecto. Aprovechado la distancia para hacerlo. Venga, caballero. Usted muérase ya, por favor, ¿eh? Se puede morir. No tengo ningún problema, ¿eh? Bueno, me ha dado guantazos ahí. Me está dando mucho, tío. Me está dando mucho. Me estoy confiando porque, bueno, es un Maulec. No me da miedo el Maulec ya. Así que, bueno, se podría haber liado realmente. Es que a mí me gusta este estilo de juego de traído de daño. ¿Qué eres? Huevo podrido. La verdad que pega bastante un huevo podrido en el Maulec. No sé por qué. Ok, me ha dejado en esta zona. Que es para ir al sendero del dolor. Y por aquí ya no puedo seguir subiendo realmente. Me faltan las garras de mantis. No puedo ni de coña. Vamos a bajar, pues. Ok, paramos fúngicos. Y las mantis ya son mis amigas. No, por esta zona ya hemos llegado realmente. Aquí es donde hemos estado hace un rato. Voy a aprovechar para sentarme en el banco que hay aquí. Así recupero las vidas. Vale, mira, me voy a tirar por pueblo distante. Y vamos a esta transición que hay aquí abajo que nos llevaría a la matrona normalmente, creo. Y ahora nos lleva al abismo. Vale. Vale. Puedo subir. La verdad. O sea, me lo puedo montar para subir. Lo que no tengo muy claro es si voy a llegar a algún lado. Necesito que no se mueran estos bichos. Eso es imprescindible. Claro, es que sin garras de mantis. Pero aquí hay muchos pinchos realmente. Veis, puedo rebotar en los pinchos y voy más o menos. Me lo puedo gestionar para subir. Correcto. Voy a dejar eso de momento. Ese huevo no me interesa mucho por ahora. Aquí puedo apoyarme en este para subir. Y aquí arriba tenemos esta puerta. Yo no sé si va a estar abierta o qué va a estar. Lo vamos a intentar. Vamos a intentar ir a esa puerta. A ver si puedo alcanzarla. Vale, y esto sería por aquí. Estás abierta. Está cerrada. Ok. Bastante curioso que me cierren esa puerta teniendo en cuenta que requiero tanta mierda. No puede ser que me haya caído tanto, tío. Básicamente siendo un run randomizer. O sea, para volver yo aquí con todas esas vidas. Y ahí puede haber una transición importante. Y dentro puede estar el huevo negro, ¿no? O sea, quiero decirte un poco raro. Pero vaya, que me tendrá que servir. Vale, somehow conseguimos llegar arriba sin mantis. O sea, sin garras de mantis, no sin mantis. Y creo que no puedo salir. No puedo salir. No he abierto la puerta por el otro lado con la marca del rey. Sí, hombre, la garra del rey. Bastante fuerte eso, ¿no? O sea, quiero decirte... ¿Cuándo habéis visto vosotros esa puerta cerrada por este lado? Yo nunca. O sea, que me parece bastante curioso. Bastante bien, ¿ves? El randomizer te deja estas cositas pequeñitas, bonitas y tontitas. Venga, vámonos de aquí. Vale, estamos de nuevo en cruces olvidados. Vamos a ir por este lado ahora. No tengo la linterna, así que no puedo ir por allí. Por favor, váyase usted. Quiero curarme alguna vidita. Gracias. Van a venir los minions, creo. No vienen. Y ahí sí. Vale. Entonces, aquí tenemos varias alternativas. Voy a ir primero por aquí, el tranvía. A ver dónde me deja esto. Palacio blanco. Vale, y aquí tenemos una transición también, creo. Vamos a registrar este banco. Ahí está. No sé, aquí tenemos bastantes transiciones realmente. Venga, vamos a usar esta. A ver dónde nos lleva. Y esto me lleva literalmente fuera del palacio blanco. Vale. O sea, que ahora mismo no puedo volver a entrar realmente, porque no tengo el aguijón despierto. Pero asumo que... De hecho, no tengo ni el aguijón onírico. O sea, que bueno. Asumo que me dejaría, ¿no? Entrar de nuevo. Vale, linterna de numelula por aquí requerida. No la tengo, así que nos vamos. Veamos que hay por la otra zona. Y ya puede ser algo bueno, porque si no tendré que hacer un warp. Vale, es bueno. Me parece bastante bien esto. Por aquí tenemos algún ítem. De hecho, te diría... Sí, creo que aquí hay una pared rompible. Aunque esto puede... Sí, esto era solo depósito de geo. Vale. Bueno, no pasa nada. Me lo llevo igualmente. 1.700. Vale, no está mal. Podríamos comprar algunas cositas. Y le vamos a dar a este peaje, porque nos va a desbloquear otro banco. Tenemos bastantes bancos, ¿eh? Desde... Podemos movernos por muchísimos bancos realmente ahora. Vale, le damos a esto. Me siento. Y nos piramos por aquí. Venga, tenemos esta transición. A ver dónde nos lleva. Nos ha llamado a páramos fúngicos. No, esto no es páramos fúngicos. Esto es la zona para ir a... Que ataja entre el herrero. No, no puede ser que haya manqueado eso. ¿Y ahora cómo voy a ir? Bueno, tampoco tengo necesidad de ir, porque solo está el bicho este que dice... Ay, madre, tiene un amuleto. Pues muy bien. La zona que junta el atajo que os he dicho del herrero con el del buscador de dioses. Ah, mira, mira. Aquí hay algo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Inspeccionar? Void Emblem. Vale. Me encanta que esta zona sea el abismo y aún así se está escuchando la música del sendero verde. Cómo mola el randomizer de habitaciones, ¿eh? Venga, Void Emblem. ¿Qué es esto? ¿Qué nos ofreces? Golpear continuamente a un enemigo hace que incremente el daño del siguiente hechizo que uses contra él en un máximo de un 50%. Vale, esto supongo que es para hacer golpe, golpe, golpe y un salto desolador o algo así. De momento no me parece muy interesante porque no tenemos ningún hechizo. Así que nos vamos de nuevo. Y no puedo subir, así que tenemos que usar un warp. ¿Sí o sí? Este de aquí. Venga, pues vámonos. Vale, por aquí sí que podré subir, ¿no? Aunque no tenga las garras de mantis porque tengo el doble salto. Y para esta zona ya es más que suficiente el doble salto. Para esta de aquí no tanto, pero sí que se puede ir por este lado. Aquí, o sea que no hay problema, ¿vale? Venga, subamos por aquí a ver qué nos encontramos. La última zona del palacio del sendero del dolor. Pues lógicamente aquí no se puede ir. ¿Entendéis? Además que no tengo el dash de cristal, no tengo las garras de mantis. Con garras de mantis tal vez sí que podría hacer esta zona ya, ¿eh? Pero no puedo. No puedo porque no las tengo. Así que nos vamos. ¿Ok? Esta zona no ha sido tan buena como yo me pensaba, ¿eh? Y de hecho es todo un detén porque me deja aquí. Vale, vamos a usar un warp al palacio, ¿vale? En Atrium creo que es donde estuvimos, ¿vale? Antes de salir por aquí. Correcto, ¿vale? O sea, ya sabemos que esa transición, ¿vale? Esto de aquí no transita en nada. Vale, vamos a bajar por aquí. Que hay una... Hay, bueno, hay la entrada original del palacio, ¿no? A ver dónde nos deja esto. Sendero verde también, muy bien. Parece que el sendero verde y el palacio están muy conectados entre ellos. No tengo ningún problema en que esto suceda así, ¿vale? Y vamos a ir bajando por aquí antes de ir donde estaría el cazador porque por aquí había un gusano originalmente. Y será un gusano también como ha pasado en los otros casos. Es un gusano también. Yo creo que los gusanos se han randomizado mal. Es demasiada casualidad que haya un gusano en cada gusano que gusaneo, ¿vale? O sea, quiero decirte... Sé que suena un poco redundante y gusanil, pero me tendréis que perdonar, amigos. Estoy un poco nervoso porque, bueno, pasan estas cosas. Yo no quiero que se randomice en gusanos todo, tío. Los gusanos todos con gusanillos. Y encima, donde no hay gusanos, también hay gusanos. Quiero decirte, pues no. No me gusta. Bueno, eso lo creo yo, ¿eh? ¡Vaya! ¡Hemos llegado al templo del huevo negro! Pero... ¡Ojo! No tengo claro. O sea, abriendo esta puerta con las tres máscaras, vamos a entrar directamente en esta zona. Y esto no está randomizado como tal. Así que me voy a apuntar en el papel, ¿vale? La rutita que hemos hecho para llegar. Palacio, bajar, sendero, cazador, igual a huevo negro. Así lo tenemos apuntado para el futuro. Muy bien. Menos mal que existe el mod de los warps, ¿eh? Por eso, si no, esto sería completamente imposible. Porque tendrías que volver a hacerte... O sea, es que, claro, los tepes son muy importantes en este mod. Ah, me caigo al ácido, tío. Soy imbécil. Soy un poquito borderline, ¿vale? Así que, bueno, no me lo tengáis en cuenta, ¿eh? Son cositas que pasan a veces en todas las familias, en las buenas también. ¿Por qué no me iba a pasar en la mía, eh? Vamos a bajar aquí a saco, que aquí no hay ningún ítem. Y no puedo subir porque no tengo garras. Ok, aquí sí que tenemos cositas. Bien, aquí tenemos el huevín. Ok. Por aquí debería estar el señor Seta en algún momento. Ahí tenemos un huevo de geo. Y abajo de esto lo que hay es alma realmente. Así que, pues bueno, no había tanta cosa aquí, ¿eh? Yo me he pensado que sí, pero no. Esto nos lleva a sendero verde. Parece que estamos muy en sendero verdeados, ¿eh? Muy en sendero verdeados. Yo no lo sé decir de otra manera que suene mejor que esta. A ver, el lore este no nos ofrece nada. Y aquí nos tenemos que cargar a este bicho para que me dé un gusano. Bueno, eso va a ser un gusano. A mí no me engañas. Eso va a ser un gusano 100%. Cuidado, me ha dado un guantazo. Venga, muérete con la hemorragia, hombre. Gracias. Me voy a curar antes de pillar el gusano que está en mi cara. Que será un gusano. Es un gusano. Yo sé para qué me dicen que lo randomizan si me van a poner gusano igualmente. Vale, eso de ahí no me interesa en el fondo. Porque no está randomizado. Y podemos seguir por aquí. Vamos a ver qué hay donde iríamos a Hornet. Muy buen sitio. Muy buen sitio. No buen sitio como tal para comprar cosas ni nada. Porque cada vez que entremos en estas tiendas ya sabéis que se randomiza. Vale, pero a ver. Si esto es un randomizer, aquí puede que haya plataformas para ayudarnos. No las hay. Hasta que no tengamos garra. No podemos subir por allí. Así que vamos a ver qué hay. Tenemos la tienda de Iselda aquí abierta. Y podríamos ir aquí. Tenemos aquí otro artefacto. ¿Tú qué eres? Traveler's Garmet. Vamos a ver qué es el Traveler's Garmet. Es el primero de todos. El daño aumenta con la velocidad más alta del jugador en el último segundo. No lo acabo de pillar. Supongo que esto está hecho para, bueno, dash de cristal y meto una hostia, ¿no? Bueno. Puede ser. Venga, vamos a ver qué hay donde la tienda de Hornifer. Está esta señora. Bueno, le voy a hablar porque sí. Pantera, muy bien, otra vez. Siempre me llama Pantera. Y sabemos que por aquí había un caminito. Muy bien. Vale, ya no podremos subir, pero bueno, sabemos que está. Ok, Jardines de la Reina. Vamos a ver qué hay en este árbol. Un gusano. Es que veis lo que os digo. Hay gusanos hasta en los árboles. O sea, ¿por qué están randomizados los gusanos esos? No entiendo. Un poco raro, la verdad. En fin, lo dicho, que ya sabemos dónde está la pantera. Está en boca sucia, ¿eh? Vamos a bajar por aquí. Ya me tenía que dar el guantazo este tío. Me cago en la leche. Vamos a ver qué hay por este lado. Ok, aquí hay un ítem. O creo que es alma. Sí, tiene pinta de que es alma. Correcto. Vale. Como no lo he randomizado, pues no problema. Vale. Básicamente, vamos a bajar por aquí directamente esta vez. Ciudad de lágrimas donde el maestro las almas, ¿no? Puedo subir por allí. O puedo bajar por aquí. A ver dónde me lleva esto. Vale, vamos a usar primero la de arriba. La transición de arriba. Y me lleva aquí donde hay un gusano. Y va a haber un gusano igualmente, ¿verdad? Este gusano no se va a randomizar. A ver, a priori parece que sí, pero va a ser que no, ¿verdad? Es un gusano, tío. Estoy flipando. Se ha randomizado un poco de esa manera, ¿eh? Vamos a abrir esto por si me dejase ahí arriba en algún momento poder transitar. Vale, y esto me lleva... En realidad no me puedo sentar aquí, ¿eh? Porque si me siento aquí no voy a poder subir donde está Errat realmente. No tengo las garras de mantis. Vámonos. Por ahora no puedo. Ellos nos dicen que somos sus amigos y lo que sea, pero yo no puedo confiar en esas personas. Puede ser que hayamos llegado a la zona que me va a abrir... No, tengo que hacer una transición más por aquí, creo. No, no tengo que hacer transición. Vale. Abrimos este lado. Lo que significa... Esto es perfecto. Esto es perfecto porque tengo aquí apuntado en las notas... A ver, un momento. Que desde la estación del rey podemos ir al familiar perdido que está aquí al lado. Así que vamos a comprobarlo. Vamos a ver si esto que digo yo ahora es correcto y aquí deberíamos ir a la estación del rey. Efectivamente. ¡Buah! Como de momento no es familiar perdido, voy a luchar contra él. ¿Vale? El final del juego tiene que ser la forma onírica de este boss. Ese es el familiar perdido. Este es el receptáculo roto. ¿Vale? Así que de paso vamos a ver que ítem hay donde las alas de monarca. Mira, esto es un enfrentamiento de hermanos puro, ¿eh? Yo saco fantasmas, él saca fantasmas. Bueno, lo sacará en algún momento, asumo. Venga, señor. Por ahí una hostia. Ahí está su fantasma. A ver, esta lucha es un poco... Joder, es todo igual, ¿no? Me voy a curar un poco. Cuidado que me da el guantazo. Claro, los fantasmas me molestan un poco. Me molestan un poco porque cuando lo dejo aturdido... Le dan una hostia. ¿Vale? Y no me voy a curar. Bueno, como veis sus fantasmas son más grandes. Su tamaño también es más grande. Así que, bueno, en principio no me tengo por qué liar, ¿no? Cuidado. Bueno, aquí he decidido que voy a traer daños, lo que hay. No tengo ningún problema con ello. ¡No, cabrón! Ah, puto fantasmita pequeño. Me ha jodido, ¿eh? Vale, bueno. Fuera, por favor. Me voy a ir. Me curo aquí un poco. Que aquí no me llega esto. ¿Bien? Señor, ¿cómo lo ves? Estás a punto de perecer, ¿eh? Vale, no me parece un boss muy, muy exageradamente complicado. Me ha soltado un ítem. Infected Rock. Ojo, pues me daba un artefacto esto. ¿Qué eres tú, artefacto? Infected Rock. Vamos a ver esto. Aumenta el alma que consigues al golpear enemigos con el aguijón. Le voy a dar. Me lo voy a equipar. Prefiero esto a la hemorragia porque llevo un amuleto bastante complicado de manejar. Y quiero conseguir más alma pegando. Me parece bien. Ah, calla. Y era una transición también eso. O sea que básicamente no llegábamos donde las alas del monarca. Pero llegamos donde esta señora, la tremarmita, ¿vale? Que sí que me va a dar un ítem. Vamos a ver si puedo gestionarlo porque los enemigos que suelta son un poco puñeteros, ¿eh? ¿Vale? Bueno, no pasa nada. Puedo tradear un poco de daño. Tampoco me importa muchísimo. Bueno, a ver. Me empieza a importar, ¿eh? Por favor. Uf, uf, uf. ¿Se viene la primera muerte? Se viene la primera muerte. Esto, eh, ya está. Primera muerte. Es lo que hay. No he podido. No he podido. Me ha soltado demasiados bichos. No tengo mucho daño en este momento. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a recuperar mi alma yéndome a la estación del rey con el war. ¿Vale? Y nos vamos a ir a recuperar el alma por aquí. Vale, mi alma sigue aquí. No puede ser. Se ha activado. Se ha activado. Me voy, me voy, me voy. Claro, lo ha activado. Lo ha activado mi amigo, ¿no? Mi, mi, mi fantasmita. A ver. Creo que es factible intentar hacer este bicho realmente. Me voy a poner el artefacto este. ¿Vale? De la hemorragia. Y voy a intentar ir a saco un poco. Venga. Solo tengo que esquivar a los bichitos que me suelte. Con cuidado. ¿Vale? Bueno, no pasa nada. A ver. O no esquivar, sino meterles a saco las hostias, ¿no? Vale. Cuidado. ¿Vale? Bien. Yo te diría que vamos mejor que antes. Bien, 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 bien. Vamos mejor. Vamos mejor, literalmente. Cuidado, me he caído al agua. Ok. Estoy muy abajo del agua y no me dan. Vale, pero claro, yo tengo que subir igual. Me cago en la puta. Y vamos mejor, ¿eh? Se ha quedado muy low. Se ha quedado muy, muy low. Vamos a probarlo de nuevo. Venga. No. Me da la hostia. Ay. Hemorragia, matala. La ha matado la hemorragia. La ha matado. La ha matado. La ha matado. ¿Vale? Buah, de lujo. ¿Podemos volver y estar al bicho muerto? Espero que sí, ¿eh? Vale, sí. Parece que está muerta. Perfecto. Lo hemos logrado somehow. Una llave simple. No está mal, pero tampoco voy a flipar, ¿vale? En fin, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a hacer un TP a boca sucia. Y ya que tenemos bastantes llaves simples, mira. Voy a usar una ahí al final. Llave simple a usar. Sí. Muy bien. Y usted me transita a otra zona. Sí. Tengo el pase del trampía. Tengo el pase del trampía. De momento, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Ya hemos perdido tres vidas. Lo dejaremos en boca sucia. Ya que el randomizer de habitaciones es tan complicadito de llevar a cabo, ¿vale? Porque te encuentras pocos ítems. Porque los ítems no los voy a randomizar. Porque es que ya, imagínate que ya randomizo el geo y todo. Ya sería una locura, tío, este randomizer. Por eso, me parece bien haber puesto el de artefactos. Porque encontramos cosas nuevas. No sé. Está bien. Hay novedad, incluso si el capítulo no ofrece mucho. Porque es muy complicado, ¿vale? Es un randomizer. Ya sabemos cómo va. De momento, lo dejaremos por aquí. Dejad tu like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pase V.